El Superpoder, la verdadera costumbre del mediodía. Bueno, continuamos con más de este tu meridiano favorito, tu Superpoder. Gracias por estar en sintonía con nuestra gente linda en los Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, porque gracias a la web, gracias a la internet, nos vemos en cualquier rinconcito y por supuesto aquí en la República Dominicana a través de Supercanal33. Bueno, si usted sabe bailar, prepárese. Ya el negro tiene este set ambientado y como le gusta a él, con lo que hay a mano izquierda y a mano derecha y en el centro, pues nosotros estamos listos. Yo espero que ustedes en su casa también para disfrutar de esta gran orquesta que nos viene a deleitar a continuación. Nosotros nos mantuvimos diciendo, haciendo amague, aflores, amagar y no dar, pero le estuvimos diciendo, el día 15, espérenlo, que el día 15 vienen cosas que van a ser las primeras de lo que trae esta plataforma que es un superpoder. Ya usted vio a las muchachas, ya usted vio todos los segmentos que estamos trayendo, vio a César, vi tu cara también. Pero en este momento nosotros queremos decirle a ustedes que este programa se siente orgulloso porque tener la oportunidad de presentar un grupo de este calibre aquí en este programa es algo majestuoso. Yo no sé cómo explicarlo. La escogencia de los cantantes, la escogencia de los músicos fue algo inigualable. Señoras y señores, en esta plataforma que es un superpoder, nos llena de orgullo presentar al grupo El Norte. El Norte. Te necesito, como las nubes al viento, te necesito, como las aves a sus alas para volar, porque sin ti soy agua estancada, sin tu presencia soy un total. Cuando me acuesto, te siento en mi almohada, me da vertido de amor, por mi amada. ¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita, mi hija! ¡Qué cara más bonita y no quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! Cuando yo la veo a ella, siento en mi frío y calor. Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón. Entonces vas a comprender lo que sentía por ti. Si el Norte no te ríe, no te digo, no te ríe, no te ríe, no te ríe. Solo te ríe, no te ríe, no te ríe. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por mí. Si entiendo tu cuerpo interés feliz, pero si no entiendo, pensarás en mí. Con ilusión, castillos levanté. Los fijaré, perdí la fe, me desentrañé, porque en el mundo nunca tantas falsas imaginé. En su pueblo pobre. Yo que en él te ríe, y que siempre fui, con mi corazón en bandolera. Con mi corazón en bandolera. Con la mano con la palma, todo el mundo, la gente que la estudio. Y desde Santiago hasta Jaina con la palma, todo el mundo. ¡Pipal, pal, pal, pal! ¡Pero qué sabor! ¡Oye, Roberto! La rama está tomando mi barrio, y yo estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana fuere estoy viendo llover Pensando en ti en mi amor En una servilleta de mujer Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro anhelo recordando que tu amor Mi dulce amor de ayer Dime si quieres nada más pensando Con quien estará soñando Y puede negar el tiempo Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen en ropa Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Como una amapola Entre los trigales verdes Y las flores del campo Toda semilla le tiene Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Me muero por ella Y hasta del aire Que reivindicen los celos Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Y me da miedo lo que ella pensará Y me da miedo lo que ella pensará Y me lleva a andar Y me da miedo lo que ella pensará Pero que esa hora ¡Increíble! ¡Increíble!